Familia, familia, miren por aquí andamos empezando, gracias a Dios, en un nuevo recorrido, una nueva búsqueda. Por aquí andamos, vean, vean cuántas bolsitas hay adentro. Pero, como siempre les digo, esta primera que está por acá, se me hace que es la premiada. Miren, está pesadita, así que la voy a apartar por acá, para llevarla, y luego, luego, se la voy a estar mostrando. Así que, muchísimas gracias a todos los que me acompañan. Esta, vean, basura, basura normal. Esta otra. Esta palceta también tiene cositas, vean. Así que, la sacamos. La sacamos, vean. Y la llevamos. Así que, son dos bolsitas. Y ahí, el resto. Si he equivocado, no estoy. Estas son, puro desperdicio. No, aquí no, no hay nada, familia. Pero encontramos esas topolcitas, y nos las vamos a llevar. Aquí está vacío. Así que, familia, gracias por estar aquí conmigo. Y, como les digo, miren, hay dos bolsitas. Esas las muestro yo después. Así que, muchísimas gracias a todos los que me acompañan siempre en mis búsquedas. De todo corazón, muy agradecido. Vámonos, familia, vámonos. Familia, familia, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, de todo corazón. Se los agradezco siempre. Pues, dándole gracias a Dios, como siempre lo hago. Y gracias a ustedes. Si usted es nuevo por acá, lo invito a que se suscriba. Muchísimas gracias, familia, de todo corazón. Siempre digo, agradecido con todos. Y, bueno, les agradezco a todos en general. Incluso, hasta a los que no les caigo tan bien. Gracias, porque todos, o sea, debemos ser agradecidos. A Dios debemos de darle gracias por todo. Por todo en esta vida. Así que, incluso, si usted me dejó un buen comentario, eso se agradece. Si usted me dejó un mal comentario, también se agradece. Porque muchas veces, hay cosas que, como dice, pues todo sirve. Todo sirve. La basura, que es basura, miren, la usa muchas veces para abono. Ah, o sea, como dice, para crecimiento. Entonces, así que, todo, todo sirve, ¿verdad? Entonces, así que, muchísimas gracias por todos los que están aquí en esta familia, de todo corazón. Agradecido. Si es nuevo por acá, lo invito a que se suscriba. Gracias por dejarme siempre su like. Ver esos comerciales que tanto nos ayudan. Y seguir compartiendo los videos. Así que, muchísimas gracias, familia. Vamos a abrir estas dos bolsotas que encontramos. Y gracias por quedarse conmigo. Así que, empezamos. Está corriendo brisa, está haciendo frío. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Su amigo y servidor, Willy. Aquí está con ustedes. Así que, vamos a darle con todo. Por aquí tenemos ya las dos bolsitas. Así que, bueno. Sin más que más. Vamos a empezar por acá. Y, ¿saben qué? Vamos a abrir primero. Vamos a ver qué cosas hay acá en la primer bolsa que encontramos. Así que, aquí de entradita, vean. Lo que veo es que este guacalito se nos quebró. Está hecho pedazo, ¿verdad? Pero, miren lo que hay por acá. Esto es para bañarse. Es como un mascón, como un paste. No sé cómo le llamen ustedes. ¿Ven este cosito? No sé por qué sea, pero aquí está. Está bonito. Miren esa plantita, ve. De algodón. De mentiras. Una pelotita. Unos gusanitos. Unos gusanitos. Unos gusanitos. Y, aquí, dentro de la bolsita. ¡Ah! Entonces, pensé que había algo aquí, pero no hay nada. Espero poder enfocarles bien. Porque, de pronto, a mí me sucede que, por estar viendo las cosas que les voy a mostrar, me desenfoco. Pero este creo que es un rompecabezas, si no me equivoco. Así que, vean. Salió este. Este. También tenemos unos audífonos. Y, por aquí, esta cosita, ¿qué será? Miren. Cute Cat Blanket. Ah, esto es de nada. Esto es de una cobijita. Parece que estaba aquí para un gato, pero ya no está. Un fish. Un fish. Encontramos un fish. Miren. Tremendo almuerzo, como voy a salir con este fish. Está rico, ¿eh? ¿O no? No lo comemos mejor. Una espada. Una espada. Encontramos por acá. Un cargador. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Ah, dice. Reveal. Waterless. Red Spray. Tangerine. Tango. Está como roto, creo. Ah, ¿será que esto es como... ¿Cómo que será? Será... No sé qué será. Lo vamos a apartar ahí, de todos modos. Vean. Una pelota. Ah, pelota dañada. Así no se vale. Así no se puede. Canicas, canicas. Canicas, canicas. Uy. Miren, qué chulo. Me hizo recordar. Les voy a contar una pequeña anécdota. Gracias por los que aguantan mis locuras, mis tonterías. Pero que para mí, son parte de mí. Es lo que me caracteriza a mí. ¿Verdad? Ay, lo siento, ¿verdad? Lo siento por los que no les gustan y les caen mal. Pero bueno, ni modo eso. Pues no se puede cambiar. Las canicas. Se me cayó una canica. Canicas, canicas. Se me están cayendo. Bueno, las chibolas. Las chibolas, ¿verdad? Se me cayó una canica. Y hoy va a estar difícil de encontrarla. Pero las chibolas. Bueno, a mí se me hace que fue una canica la que se cayó. Pero no la veo. Las chibolas, pues, formaron parte de mi niñez. Las chibolas creo que era uno de los juguetes que yo tenía. Allá en mi niñez. Uno pasaba jugando chibolas. Miren estos. Está aquí, ¿ve? Esto lo vamos a comer. También tenemos este. Que es para el teléfono. Entre medio de toda la basura. ¡Ay, no, no! Pensé que aquí estaba la loción. Pensé que aquí estaba, pero no está. Vean, más cositas para enjabonarse. Para chollarse bien. ¡Uy! Vean, hilo. Hilo. A veces necesitamos hilo. Miren. Para amarrar a alguien que no se nos vaya. Aquí hay otro case con el teléfono. ¡Oh, no! Se hizo pedazos. Se quebró bien feo. Era una tacita, creo. Un vaso o un plato. Pero creo que por lo menos los palillos los vamos a sacar. Miren este. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Este cuadrito, vean. Things to do Ah, miren, se quebró Se quebró el vidrio Vamos a sacar el vidrio Pero el resto está bien bonito, miren Y dice cosas para hacer Lunes, martes Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo, notas Así que lo vamos a dejar aparte Está bonito este Como decimos, se hizo pedazos Entonces pues ya Se fue para la basura Lo vamos a apartar Otra pelotita Habrá que ver si se puede inflar o no Ay, el viento se ha puesto fuerte Está frío, frío, frío Miren, ve Qué bonito esto Miren qué bonito Fishing Para divertirnos un ratito Otros audífonos Miren, miren No sé qué pasó con esto Pero este Por alguna razón tiene Pero vamos a checarlo Tendrán que estar buenos para nosotros Por favor Sí, 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 por favor Por favor Qué más Qué más, qué más Dijo el ciego Miren, aquí hay otra espada Otra espadota Otra espadota Una tazita de estas La verdad no sé exactamente Por qué es que se usan Por qué es que funcionan O es que este creo que es un animalito Que se saca de abajo Un animalito Para que salga arriba Ya que lo recuerdo Pero es un gatito ¿Verdad? Pero ya se dañó también Vean, está abierto Así que dicen Lo dejamos Ok Oh, miren Un jumbito Esperemos que esté bueno Y lo podemos usar Oh, miren esto Esta panita Solo creo que está Media quebradita por acá Pero ahí me parece Que está bueno You are gold, baby Solid gold Oh, miren lo que dice aquí Me gustó esta frase You are gold, baby Solid gold Dice Tú eres oro, bebé Oro sólido Dice aquí ¿Cuántos de ustedes Se consideran eso? ¿Qué son oro? ¿Qué son oro? Y que son oro sólido Yo me la creo Yo me la creo Salió aquí Y yo me la creo Que eso soy ¿Cuántos de ustedes? A ver, quiero que me digan Esa frase Quiero que me digan Esa frase Que ustedes se consideran Oro sólido Oro puro Puro oro Aquí hay un carrito Un carrito Un carrito Un carrito Un carrito Un carrito Aquí está el carrito Adentro, ve Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Y si no nos dejan También Bueno, miren el resto Ya pueden ver por acá Miren este llaverito Qué bonito Estas cositas No sé para qué son Exactamente Lo vamos a apartar Por acá Pero, vean Aquí hay unos cargadores Los cargadores Estos Si no me equivoco Son como para poner Un cuadrito Así que los sacamos Vean Los sacamos Y tenemos este Animalito bonito Y ahí el resto Vean Pura basurita Pura basurita Que hay por acá Pura basurita Así que Esto es lo que contenía La primera bolsita Gracias a Dios Gracias por estar aquí conmigo Gracias por acompañarme siempre De todo corazón Muy agradecido Así que ahora Seguimos con la siguiente ¿Les parece? Por aquí Seguimos con la siguiente Siguiente bolsita Y miren Así de entradita Miren lo que hay por acá Qué belleza esta Más bonita Qué chulería ¿Verdad? Me encanta la naturaleza Me encanta lo verdecito Así que Aquí No sé qué sea esto Lo vamos a portar Oh aquí esto Sí se pegó Parece que algo se cayó Por acá Ah esto fue lo que se cayó Ah pues no Aquí ya no Ahí no nos metemos Y seguimos aquí batallando Con el viento Pero miren por acá Miren por acá Como dijeron Por ahí Parece que me sigue La ropa De mujer Esto si no me equivoco Es como que cosa Es como que cosa Yo creo que es una Prenda de dama Pero Está como que Media retorcida Aquí como que Se le cae Se le unieron los pechos Ay 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 Que la vamos a portar Aquí tenemos una más Que frío Está tremendo gente Esta cosita La vamos a portar Vean 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 Dijo el ciego Este se acabó Este Este es un ratón Parece que aquí está Habrá que chicarla Miren esta cosita Creo que este es como Como un juego Y entre el juego Hay Aritos Miren Miren No están completos Pero todavía hay unos Así que Nos lo llevamos Ya lo hicimos Y aquí Y aquí ¿Qué será lo que hay? Será que Ya solo la pura cajita está Bueno Ahora checaré Estas cosas Para hacer Desorden Nada más Miren Para hacer basura Así que esto Yo no me lo llevo Si miren Encontré una luz Aquí está el foquito Ve Que bonito Foquito son bonitos Ah Yo no sé Si solamente está ese Pues ya lo hicimos Vean Color changes Unas licitas de colores Los Cheo Los M&M's Pero ya están abiertos Los M&M's Un cargadores Vean Estos igual son buenos Pero ya están abiertos Miren Están abiertas La bolsa De Cayetitas ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Vamos a ver No sé qué cosas serán Pero Aquí que dice ¿Qué es? Ah Surprise Toys Bugs Ah es una caja de sorpresas Miren Así que son sorpresitas Las que hay ahí dentro Y este marronito Es el gatito Bueno aquí creo que Así mayormente Es pura basura Encontramos un animal grande Este Miren Solamente le hace falta batería Y estoy seguro Que va a cantar O algo por el estilo Así que Lo vamos a sacar Vean Este se quedó Un cargador Y entre medio De todo el cartón Encontramos dulces Pero estos dulces Estos dulces No vienen sellados Así que no los podemos llevar Pero bien dulces Cargador Cargador Un relojito Para así Miren Aquí hay unas cositas En esta caja Un bote Para agua Y para fresco O para jugo O para jugo Estas cositas No sé exactamente Para qué son Vean Son pequeñas almohadas A ver no Estas Como arena Tienen Para que nos pueden servir A ver si me dicen Solo las cajas Están aquí Miren Las lociones Pero las lociones No me las dejaron Están abiertos Bueno familia Al parecer Aquí hemos ido Construyendo Lo que es el hallar Todas estas bolsitas Gracias a Dios Porque el resto Aquí es puro cartón Puras cajas vacías Pero muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haberme acompañado Gracias por estar aquí Siempre conmigo Se les agradece De todo corazón Infinitamente Unos audífonos Que están quebrados Vean Así que Les deseo Que Dios me les siga bendiciendo Gracias por ser parte De esta familia Gracias por estar aquí Siempre conmigo De todo corazón Muy agradecido Así que Aquí seguiremos Hasta que Dios Nos lo permita No hasta que yo lo diga No Hasta que Dios Me lo permita Y nos lo permita A todos Así que Les deseo Lo mejor siempre Gracias por ser Ser parte De esta familia Y aquí Vamos a seguir Así que Chao Chao Familia Que Dios me les bendiga Y será hasta la próxima Bendiciones Chao Chaito Chao 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 Bye familia Bendiciones Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!